Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un video haul, es un video de compritas, tengo tiempo que no subí uno de estos y bueno, es como de éxito, de Vercity, Miniso y una tiendita que se llama Surty Todo, porque esto sí lo compresé ya algún tiempito, pero voy a comenzar con esto porque solamente esta cosita, son estos, ¿cómo se llaman? Son como unos sets de zarcillitos y ahorita estoy como obsesionado con zarcillos chiquiticos, estos que tengo son de esta tienda, este trae por ejemplo, este set trae 6, son súper lindos y les voy a hacer tomos más de cerca obviamente, este también trae 6 y ambos costaron $4,990 y no sé, si les gustan los zarcillitos les recomiendo que entren a estas tiendas, no sé exactamente dónde las pueden conseguir, pero se llama Surty Todo y de pana tienen muchas cosas, me recuerda, un poco de traque, solo que la ropa es como muy pequeñita, o sea, si son flequitas seguramente van a conseguir un buen fit, porque yo no he tenido suerte con eso, solamente con las franelas porque tienen franelas muy cortas. Voy a comenzar con Dollar City, ya comenzó la temporada de Navidad y yo me volví loca cuando vi las luces, no sé si las luces que tengo que guardé desde el año pasado, de hecho no las compré en Dollar City, creo que las compré como en la calle, porque ya Dollar City no tenía, compré estas que son cálidas y estas que son de colores, de hecho no sé cuál es la de colores y cuál es la cálida, pero una es de colores y otra es cálida y quiero comprar también una como de esas que son blanquitas pero que son frías porque este año también voy a decorar mi oficina y por eso compré este bebé, por cierto, esto costaron 10 mil pesos cada una, compré este bebecito y estoy loca porque llegue el día que vamos a decorar, voy a grabar ese video porque voy a decorar toda la casa de Navidad y va a ser un poco quiche, pero me voy a divertir mucho. Otras cositas de Navidad, por cierto, esto fue de Halloween y lo compré porque dije bueno, compré una bolsa, me parecía súper linda y me quedé la bolsa de compras y se me rompió, se me súper rompió llegando aquí a la casa, entonces otras cosas que compré de Navidad fueron esto, que estoy loca porque, o sea, Navidad les prometo que voy a estar horneando galletitas y dulces y postres y cosas navideñas y quiero hacer una torta negra y nada, me compré este que es un, o sea, compré el jueguito, bien separado por cierto, pues también es cada uno, este viene el cosito para, sabes, para el horno y el guantecito del horno y es que tenía muchos motivos súper súper bonitos y este me encantó que es un arbolito de Navidad con unos jugueticos abajo y un osito y bueno, y este es el delantal, entonces estoy, y otra cosa que compré y esto sí fue para mi bullet journal, son calcomanías, calcomanías de Navidad para mi bullet y sí, para poderlo decorar alta, que, o sea, yo siento que ya decían que está aquí, o sea, de verdad que sí. No la tengo aquí y no me quiero mover porque estoy grabando solita, entonces en esta cámara ustedes saben que enfocar, se enfoca y es una pesadilla, entonces les voy a poner de este lado, les voy a, me voy a echar para acá, les voy a poner de este lado, compré una peluca, una peluca de Halloween y yo siempre había querido una peluta, una peluta, una peluca cortita, que fuera rosada o fucsia, en este caso es como fucsia, para jugar básicamente con la peluca y porque siempre me he querido disfrazar de Shakira en las de la intuición, yo estaba obsesionada con ella, me encantaba, me parecía súper sexy y me encanta la canción, pues, y amo de Shakira. Y también a Natalie Portman en Closer, esa escena es espectacular y bueno, obviamente no me voy a disfrazar de ella porque tiene como un traje así súper espectacular y se ve desnudo porque es una stripper, pero siempre había querido. Compré estos dos porque quiero hacer unas maneras de Katrina, no sé si grabo el video, quizás lo suba para Facebook o lo haga en vivo o obviamente les voy a estar subiendo las fotos por Twitter y por Instagram, entonces compré estos dos, esto costó 5 y este costó 4 y este lo compré porque tenía, bueno, los colores primarios y a pesar de que dice que es para payaso, obviamente sí quiero hacer una Katrina porque hace mucho tiempo que no hago una y les voy a dejar en la cajita de información y las tarjeticas, la vez que, creo que es la única que he hecho así en el canal y estos que son otros palitos también y con los mismos colores primarios, bueno, falta amarillo tiene verde, pero me pareció que estaba chévere como para no gastar el delineador medio. Esto lo compré justo en D1, por cierto, esto se llama Dulce o Truco, sacaron como unas cositas de, de, esto por lo mismo maquillaje de Katrina que quiero hacer, sacaron unas cositas de Halloween, bastante cool, entonces bueno, me compré esto y ya tengo dos disfraces, el de Shakira de la intuición, cuéntenme en los comentarios si quisieran ver esos disfraces de, de carnaval, iba a decir yo, de Halloween para hacerles el videito. Esto en el Dollar City me queda asombrada porque estas brochas se pusieron súper de moda, yo no recuerdo si en Venezuela se conseguían tan fácil, pero estuvieron muy, muy, muy de moda y yo jamás las probé, o sea, nunca, nunca porque no les veía como la ciencia, pero esta costaba, dice que es para blush y bronzer y aunque generalmente yo estas brochas, las que son para blush y todo eso, las utilizo para la base, si las quiero probar, entonces es de una marca que se llama Elite, como la serie que no he visto, por cierto, y cuesta, costó 7 mil pesos. La estuve probando, tocando y es suave, nivel, dios. Esto me tiene entusiasmada, pero yo la haciendo demasiado densa como para hacer un contorno, la quiero usar para la base. Esto es, estas son las Beauty Glenders que con, que con las esponjas de maquillaje que consiguen en Dollar City, me encantan, ya la mía se había vencido, estaba toda rota y dije, bueno, nada, me compré otra y esta vez me compré esta de gotita y estas me han encantado. Estas y las de la Jui, que ya no se llama la Jui, sino que se va a llamar Joy y esta tiene como más, ¿cómo se llama eso? Tiene como más cositas del hogar y está bastante interesante. Aquí en La Pueblo compré estas tijeras, que dicen que son tijeras de barbero, para cortarme las puntitas, porque yo no me corté el pelo desde que yo llegué a Bogotá, desde mucho antes. De hecho, la última vez que me corté, me lo corté por aquí, me lo pinté de rojo y nada, no me lo había cortado más nunca. Y otras cosas que, esto me llamó muchísimo la atención, dice que es un tónico facial, esta marca que se llama Agravo, sí, y mira, es hecho en España, de hecho. Mis niñas españolas, díganme si ustedes conocen este producto y qué tal. Lo he usado un par de veces y me parece bien, supuestamente es de rosas, no, de hecho no, dice que es un tónico, pero huele como a bebé, huele bebito, huele bien. Y lo he usado un par de veces y bien, o sea, no es algo que diga, oh my god, amo este tónico, normal. Tita tiene una obsesión con las bolsas, así que si se sale del cuadro, no estoy muy segura, está metida en la bolsa. Esto me llamó demasiado la atención, es un agua micelar, dice que es con extracto de algodón y aceite de coco. Dice, desmaquillante, hidrato, suaviza, refresca, limpia y protege para todo tipo de piel, rostro, ojos y labios. Y dice que es libre de parabenos, de alcohol y de silicona. Y una cosa es que trae esto, o sea, que tú le pones el algodón así, ta, 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 para desmaquillar. Y es como, ¿qué? Entonces los últimos algodones que me quedan, creo que lo voy a estar usando con esto. No lo he usado, pero muy probablemente les haga una reseña por los productos, de estos productos separados, en mi blog, en sahakasy.net. Entonces, ya vais. Entonces, otras cosas que compré, esto lo compré en éxito. Esta marca, Personal Choice, creo que es una marca china, Made in China, sí. Siempre tienen productos que me parecen, productos para el cuerpo, para la piel, para, o sea, de cuidado personal, que me parecen muy buenos y son muy económicos. Vi estos y no los pudo, o sea, fue imposible para mí evitarlos. Costaban $6,900. Entonces, compré este Foaming Facial Cleanser. Es como un jaboncito y se ve bastante... ¡Ay! Ustedes también les encanta ver hacer esta cosita, ver la burujita en el base. Bueno, se ve muy lindo, me pareció cute y como se me está acabando el de Yuya, dije, bueno, cuando se me termine el de Yuya, voy a estar usando este. Este que dice Renewing Skin Cleanser with Gentle Fins and Beds. O sea, tiene como pelotitas, me pareció que es un exfoliante. Y, y me encanta que sea así, de favor. Y este que es un Foaming Facial Scrout. O sea, por lo que entiendo, y este trae ácido salicílico al 2% y dice With Tea Tree Oil. O sea, como un té, ¿cómo es? Aceite de árbol de té. Eso. Y este también es un exfoliante. Entonces, sí me encantaría que me dijeran en los comentarios si quieren ver un... Y les voy a dejar... ¡Ay! Voy a utilizar las cositas aquí como para... ¿Cómo se me hace? Como una encuesta. Si quieren ver un video utilizando esto, así como hice con el de Yuya. Todavía no lo he probado, pero me tiene emocionada. Esto me tiene bastante emocionada porque fue muy económico. Otra cosita que compré en éxito, y esto me lo preguntan bastante y siempre les llevo a una historia que les he destacado en mi Instagram. El color de cabello que estoy utilizando, utilizo este tinte. Este tinte yo lo usaba en Venezuela también. Se llama Sios, y en éxito siempre consigo un 2x1. Y es este color, el rojo profundo 529. Porque tengo la... O sea, ya... Todo esto es un raíz. No me acuerdo en el libro que me pinta el cabello. Honestamente, no me acuerdo, cariño. Las últimas cositas son de mi niso. Si vieron uno de los vlogs, no recuerdo exactamente cuál, uno de los vlogs del aniversario, no sé si fue el civil o fue el eclesiástico, no me acuerdo, compré una cosita de estas para lavar las brochas. Desapareció, cariño. O sea, no sé qué se me hizo. La he estado buscando y no sé qué se hizo. Yo creo que en algún punto como que se cayó la papelera y no nos dimos cuenta y se cubrió de papel después. Entonces compré esta otra, que es para... Aparte es súper lindo. Es rosado y es unos labios. Y es para eso, para lavar las brochas. Otra cosa es que esto tenía mucho tiempo cazándolo. Y ya por fin lo encontré, que son las mascarillas de Marvel. De la colección de Marvel con mi niso. Y nada, me compré esta del Capitán América. Creo que son completamente blancas. O sea, lo que es lindo es el sobre. Esta de Iron Man. ¿Esta de Iron Man? Sí. Esta es de Spider-Man. Y esta es de la Capitana Marvel. Y la bandita para los puntos negros la compré de Black Widow. Y me encanta este diseño de Black Widow. Me da mucha rabia que no hayan sacado una figurita de ella porque es demasiado preciosa. O sea, me parece bellísima. Bellísima, bellísima. Otra cosa. Esto me llamó mucho la noción. De hecho, lo he usado, creo que solamente una vez. Y el día sí lo he usado una vez. Es, miren, dice T3 Essence Acne Treatment Gel. Es un gel para el tratamiento de acné. O sea, que te sale una pepita y tú te echas un poquito de gel y en unos dos o tres días ya debe desaparecer. Es muy bueno. Lo he usado, creo que... No, creo que lo he usado dos veces. Una vez y me encantó. Ya por último, esto me encanta. Estos son... Esto costó $7,900 y son etiquetas. Pero viene como si fuese un washi tape. Y son calcomenitas, obviamente, para mi bolet journal. Ay, para mi bolet journal y está súper lindo. De hecho, voy a hacer... O sea, son como mensajitos navideños y tal. Esto está bellísimo. Navidad me tiene muy emocionada. Y ya por último, compré estos dos washi tapes. He estado utilizando ahorita en octubre. Estoy usando el color como principal de mi... De mi bolet journal, es el plateado. Entonces, se me acabó. Se me acabó una de las washi tapes. Decidí comprar este que es completamente escarchado. Y este rojo, obviamente, para Navidad. Entonces, bueno. Esto es todo, Karina. Espero que les haya gustado mucho este video. No sé si desde ahí se ve de Tita. Yo voy a ponerlo así. Yo voy a dejar de pincho. Síganla en mi Instagram. Ella tiene Instagram. Se llama arrobatita de Kat. Me encantaría de nuevo que me dijeran en los comentarios si quieren un video como tal. Yo creo que lo hice ahorita. Si quieren un video como tal de estos productos de Personal Choice o si lo preferiría, preferiría leer en mi blog en sahacasis.net. Recuerden que tengo redes sociales, arroba sahacasis. Y me puedo seguir de nuevo en mi blog sahacasis.net. Así que también siguen a Tita. Nos vemos en la próxima. Bye.